En particular, cada recinto está participando en escenarios de huracán y en escenarios de inundaciones. Esto debido a la temporada que se nos avecina, que es el invierno. Según las características de cada recinto, entonces se está realizando esta práctica. En cada uno de los recintos existe una estructura de gestión de riesgo, donde ellos previamente se reúnen, realizan el escenario que se va a estar realizando y luego lo practican de manera efectiva con personal docente, administrativo y los visitantes que tengamos en cada uno de los recintos. Igualmente se participa en los COMUPRED y en los CORPRED con una participación de huracán en estos espacios. Hemos tenido resultados satisfactorios, ya que se pone en práctica el plan de respuesta institucional, que es nuestro primer objetivo de poner en práctica todos esos quehaceres que debemos hacer en el momento de alguna emergencia. Por ejemplo, en el recinto de Nueva Guinea, ahí se hace el escenario mediático de toda la ciudad, entonces se articula con todas las instituciones de gobierno, policía nacional, defensa civil y las otras instituciones. Igualmente en los otros recintos, de manera efectiva, ya que el personal cuenta con esas habilidades para poder actuar al momento de una emergencia.